Con este bonito video que a continuación se los vamos a proyectar a través de la pantalla de video. Así que señores, para la gente de San Pablito Z, para mi compadre Diego García Monzo, que nos mandó esta rolita, salsa estreno para ustedes, salseros de corazón para todas las chicas versátiles, que como les gusta la música salsa, en especial para mi esposa Eli Hidal, que como les gusta la música salsa. Así que, vamos a bailar, se llama. Vámonos rapidito a la primera salsa de la noche, después ponemos Noches Oscuras. El tema se llama, se titula, se llama A Ti Se Te Olvidó. Y se la queremos enviar para mi compadre Itimix Ismael, la gente de Radio Fiesta, algo así, que próximamente estaremos por allá en sus estudios de mi compadre. Así que señores, vamos a bailar la primera salsa de la noche, se llama. Incamina Gonzalo Rodríguez, Astro Ball. Vende con sabor. Música 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 A ti se te olvidó que me ibas a dar Oye, qué bonita letra dice. Una vida llena de felicidad. Se llama A Ti Se Te Olvidó. Música 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 Bailamos Eso es lo que genera San Pablo Ciclaltepe Clans Galita la Bella Esa noche Vamos a bailar Indy Mix Dice un saludo Hasta el cielo para el sonido samurái Sonido terremoto de parte de los niños Nuki Esta despedida de este mundo Sonido samurái, sonido terremoto De parte del amigo Pablo Dux Salsa Para sufrir con sabor, mirá Angelo Ya está con nosotros, mica mozo mozo San Pablito Música salsa Pero ahora dices que en tu corazón Mi compadre Diego García Esa noche Quiero que tú sientas Y yo aquí en tu corazón Y yo aquí en tu corazón Y toda la banda que ya se nos adelantó al cielo Esta noche Y yo aquí en tu corazón Y yo aquí en tu corazón A ti se te olvidaron los besos que te daba A ti se te olvidaron los besos que te daban los besos que te daban los besos que te daban y el corazón Y yo aquí en tu corazón Toda la gente de San Dieguito esa noche Canifas, bienvenidos Dice muy buena rola brother Yehu, saludos de parte del grupo BESAR Cumbia, desde Cholula, Puebla, gracias Oye Así con saborcito dice Saludos para mis amigas Claudia Cruz Lisset A ti se te olvidó que me iba a pasar Toda la banda versátil esa noche Mi compadre el chaparrito del sabor, mira Para sufrir con sabor, música, salsa Así se te olvidó que me iba a pasar Eso es algo que genera San Pablo Ziglaldebe A ti se te olvidó que me ibas a amar Yehu García Una vida llena de felicidad Pero ¡Qué bonita salsa romántica! Te olvidó que me ibas a amar A ti se te olvidó que me ibas a amar Desde San Pablo Ziglaldebe Sonido Astro Boy Astro Boy Damas y caballeros y a toda la banda Cordialmente bienvenidos Bienvenidos a esta sintonía por parte de La familia Vidal Javid Vidal, mi esposa Eli Vidal Esa noche Gonzalo Rodríguez San Pablo Ziglaldefec La Xcala Bienvenidos Todo listo ya Bienvenidos a bordo Todo listo ya Bienvenidos a otra galactia Astro Boy Buenas noches Dice rapidito Saludos a Chaparrito del Sabor Sonido Versátil De parte de Claudia Cruz Dice somos como las uvas Puro subir y subir Ya estamos arriba para que presumir Internacionales Dux Palperro El Sargento del Rola El amigo Octavo Maguchis El famoso vivo Hoy y siempre con la calidad del sonido Aéreo Sonido Llamao Y los dueños Nuki Chuchis Para el amigo Roberto José Para Cayo Para el francés Pulguita El famoso Pini Y el mechono Hizo el sonido Vamos y caballeros Vámonos Rikis Con otra de las rolas Que ya tenemos lista Preparada Para toda la banda Que hoy Pues nos acompaña En esta bonita ocasión Así que señores Vámonos con algo Que nos está pidiendo Mi compadre Javier Islas Monzo La gente de San Pablito Ziclaltepec Son las noches oscuras Muy oscuras Para saludar a Freddy Ortiz Son líderes locales Que ya están con nosotros En esa bonita ocasión Así que